En Barranca Bermeja, uno de los escenarios deportivos que era muy frecuentado por las familias, hoy se encuentra en un verdadero deterioro. La comunidad hace un llamado para que se realice un pronto mantenimiento. Así se encuentra este escenario deportivo en el puerto petrolero. El agua y el abandono han hecho de las suyas. Después de haber sido un parque que se entregó a la comunidad hace unos cinco años y de haber estado en todo su apogeo, pues en el momento en que se entregó, era el único parque que estaba en funcionamiento en Barranca Bermeja y debido a tanta afluencia de gente, fue que se presentó y comenzó a presentar los daños como tal en el parque. La comunidad esperó un apoyo para recuperar este escenario en la Comuna 1 de esta ciudad. Yo solamente pido el mantenimiento de los escenarios, de los juegos como son los gimnasios biosaludables y la parte de los juegos de los niños. Sí, las bancas pues ya, yo dentro del oficio que le pasé a infraestructura, le solicitaba que en la plazoleta que está aquí atrás mío, que es una plazoleta que prácticamente está obsoleta, ese material reutilizarlo y cogerlo y con ese material arreglar las bancas y las materas que se le han caído el DPVC. Frente a esta situación, el secretario de infraestructura se refirió. Estamos tramitando unos recursos para hacer mantenimiento a todos estos sitios públicos, parques y demás, canchas polideportivos. En este momento nosotros estamos creando un grupo de manejo de pequeñas obras, estamos haciendo un inventario barrio a barrio, parque a parque de todas sus necesidades y estamos a la espera de tramitar unos recursos que ya fueron apropiados por parte del señor alcalde. La comunidad espera recuperar este escenario, ya que llega gente a disfrutar y a realizar actividad física. ¡Gracias! ¡Gracias!